Hay gente no se peguen, estan agarrando cargas No se si no, no estan saliendo Defensivos... Vengan Weiss, vengan Weiss ¡Demis a robar! ¡Puede Celeste! ¡Puede Celeste! ¡Puede Celeste! ¡Puede Celeste! ¡Puede Celeste! ¡Demon! ¡Demon! ¡Vengan Weiss! ¡Matengan Weiss! ¡Matengan Weiss! Tenemos una Maracas en el medio ¡Matengan a Maracas! maten a la maraca, maten a la maraca. Bien, 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 bien. Estamos muy low están estos equipos. Pasen, 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 pasen. Manten a todos, más de todo acá, manten a todos. Miren, borde eso, borre eso, borre eso. Borre eso, borre eso, borre eso, borre eso. Ahora, ahora. Pasenlo por encima, pasenlo por encima. Suban la polina sur. Suban la polina sur. Se me meten a la front de Mighty. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a clapear la front, ya, de Mighty. Vengan hacia el sur no lo voy a vender a West. Meto una demon en eso. Venga West, venga West, venga West, venga West. en el medio de el norte mis al norte metas en el medio 3h6 puntos en el medio en 5 en 4 2 1 metros en medio de meclaen a wie andri la pena de emprender meta es el Ministerio pasa el norte ha trước en el medio de ellos vivan dentro del rintos tiene mandalo mientras el norte con el centro de todo pasión se lleva por el maitis. ¡Pasen! ¡Pasen norte! ¡Pasen norte! ¡Ya! Deep Norte en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Miren al West! ¡Miren al West! ¡Miren al West! Corren eso. ¡Maitis es un gran West! ¡Ya! ¡Ahora bajen! ¡Bajen al West! ¡Bajen al West! ¡Ayuden al West! ¡Ayuden al West! ¡Miren mis equis! ¡Acá necesito a los ayudas! Se meten, se meten. ¡Cúrenme al West! ¡Cúrenme al West a la gente! ¡Cúrenme al West a la gente! ¡Bien! ahora vamos a ser un control pegado al zig zag hacia el sur ok pegado a las granjas rápido rápido en 4 rápido a las ganas en 321 y por la mala vamos a la granja por la mano con la granja por el malabón por el malabón por el malabón y ahora es que me muero bien bien por el momento de que me muero, nos voy a hacer un contra el west rápido en el que se ha sobretenido el west rápido tres rápido 2,2,1, pega al West, pega al West, pega al West, pega al West. Miren, sacando al West, corren esa mierda, y baquen, 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 baquen. Sí, 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 sí. Estope el sur este y baquen el norte. No se peguen a la granja, gente. Hace rato estamos orinando en las laranjas. Baquen, gala, gala, gala. Gala, 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 gala. Si tienen CD vengan al norte, si tienen CD vengan al norte. En cinco, estamos en el medio. En cuatro, tres, dos, uno. Pasen en el medio de Move, pasen en el medio de Move. Miren el shock en la escalera, miren el shock en la escalera. pasen en el medio de Move, pasen norte, pasen norte,ائpester en el norte piense al nortes cúreme a todos en esta esquina seguimos vivos seguimos vivos pasen la puerta a Noreste y necesito ir al sur vamos a klapear en el medio de nosotros lo mismo en Norwood, Smighty, en 3 en 2 en 1, encima la colina Boeren eso carácalo Vengan a Noreste ahora, vengan a Noreste Vengan a Noreste Vengan a Noreste Vengan a Noreste Pasen Noreste rápido Buenos risas Pasen Noreste Pasen No engancharon No engancharon Vamos a ir Noreste en 3 Con lo que tengamos Noreste en Fax Con lo que tengamos Noreste en Fax Borren a Fax pegada la pared Bien, bien, caeteen Noreste Pasen Pasen Ayúdenme a la gente, sigan pasando Sigan pasando Cúrame a todos en el show Cúrame a todos en el show Vengan full Noreste Vengan full Noreste Escúcheme, tenemos que llegar pegado a la pared de la estática Tenemos que llegar pegado a la pared de la estática Un push West en 3, 2, 1 West deep ahora Miren a ese clan, borren eso Ahora si maten a Waxe Maten a Waxe Maten a Waxe Runa en la front Bien, bien, bien Gastaron todo, gastaron todo Metanse, metanse, metanse Gastaron todo, gastaron todo En 15 tengo que Al Noreste, miren el Noreste Los del Noreste están mal parados Miren al Noreste, abranse para el Noreste Abrete para el Noreste Miren al Noreste Miren al Noreste Mátanos dos Bien, abranse, no tengo juez Miren al Noreste Miren al Noreste Miren al Noreste Bien, borrota, borrota, borrota Los beams son 2 rampas, ten cuidado Entran, 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 entran Desmuntaron con el chur este Ok, ok, quédense West, quédense West Pensa al norte, stoppers al sur Cuidado al este, cuidado al este, cuidado al este Vengan al este, vengan al este, reciben al este Fúrenme a todos a pegar al pared Full este, full este en 3, full este en 2 1, full este en el jugo, full este en el jugo Borrota, 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 borrota Ok, ok, quédense al norte, ahora Pensa al norte de la vuelta a la árbol Listo, cancelaron, cancelaron Pasen, pasen todos, que no clemen la torre Ahora por los costados, ahora por los costados Vamos a pushar full norte, retencer, retencerse Si alguien tiene martillo, full noreste, si alguien tiene martillo, full noreste Métanse, metanse, si alguien tiene martillo, full noreste Clamiendo, clameando, clameando Noreste, 4, 3, 2, 1 Pusen la torre, noreste ahora, pusen la torre, pusen dirección a la torre Interrupción, interrupción, maten eso, maten eso Maten eso, maten eso, maten eso Maten eso, maten eso, maten eso Maten los que están al norte, maten los que están al norte Estoy borrando todo el norte, voy a clemen el terrible Por el punto de 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 Gracias.